Saludos y bienvenidos al capítulo 7 de la serie de videos sobre cómo utilizar AES Direct, donde discutiremos el historial de envíos Shipment Manager y la opción que tienen de utilizar filtros para navegar a través de múltiples envíos. Un dato importante del historial de envíos Shipment Manager es que automáticamente muestra los envíos realizados en los últimos 90 días o en los últimos tres meses. Cuando estén en el historial de envíos Shipment Manager van a ver que hay distintas columnas que resumen la información para cada envío o transacción. Primeramente van a ver la columna de el número de identificación del transmisor Filer ID. Luego tienen el número de referencia del envío y el conteo Count que muestra el historial de cada envío en específico. Luego tienen Status. Ahí le va a aparecer el estado del envío, si está aceptado o rechazado. Accepted, Rejected. Última acción, Last Action. ¿Cuál fue la última acción que se realizó con el envío? Número de confirmación, ITN. Last Updated. Esto le va a mostrar la fecha y la hora cuando se realizó la última modificación o acción para el envío. Last Updated By. Aquí les va a mostrar el nombre de usuario o el username de la persona que realizó la última acción para el envío. Y si seleccionan el username, van a ver también que le provee el nombre de la persona o del usuario. Fecha de exportación. Luego tienen USPPI. Número de identificación del USPPI. Y el consignatario FINI. Dependiendo de la configuración de la pantalla o el tamaño de la pantalla, pueden ver una última columna para Shipment Actions, acciones para el envío. Si no ven la columna, entonces van a ver un signo de más en color verde justo antes del Filer ID. Y desde allí van a poder seleccionar Shipment Actions, acciones para el envío. En el Shipment Manager también tienen la opción de utilizar filtros que le permitirá localizar envíos en base a ciertos criterios que pueden seleccionar. Para seleccionar esta opción, vamos a Show Filters. Y como pueden ver, pueden localizar envíos en base a ciertos criterios que son nombre de USPPI, número de identificación de USPPI, nombre del consignatario, país de destino, puerto de exportación, código del transportista, nombre del usuario, y por último tenemos Filings Updated In. Aquí vamos a tener la opción de seleccionar un periodo de tiempo de la lista, pero si quieren localizar un envío que pasa los últimos tres meses o fue transmitido anteriormente, pueden entonces utilizar la opción de Custom para hacer una búsqueda personalizada y escoger el rango de la fecha. Bien importante, cuando vayan a escoger el rango de la fecha, deben de seleccionar 90 días al mismo tiempo. Si seleccionan más de 90 días o menos de 90 días, el sistema les dirá que no hubo resultados. Para efectos de este ejemplo, vamos a utilizar primero de enero del 2008. Como pueden ver, lo pueden escribir en el encasillado o lo pueden seleccionar de la opción del calendario. Y entonces utilizamos primero de marzo del 2018 para asegurarnos que es un periodo de 90 días. Una vez ingresemos la fecha, van a ver que los resultados de nuestra búsqueda se van a mostrar en la parte derecha de la pantalla. Y pueden confirmar el rango de la fecha utilizando la columna de Last Updated. Y allí pueden ver la hora y la fecha y entonces localizar el envío deseado. Esto concluye el capítulo número 7 de la serie de videos de AES Direct. Ahora pasaremos al capítulo 8, donde discutiremos cómo crear y manejar los modelos, templates y perfiles.